¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Vamos a visitar la cara aquí. ¿Bien? Bueno, ¿y buenas? ¡Venga! ¿Qué piensas? ¿De nada? ¿Sí? ¿Va? ¡No! 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 Bueno, estamos acá con el presidente del club de Fuerza. Queremos comentar tu nombre primeramente y qué tiene este club. Mi nombre es Juan Carlos Mortara y trajimos 12, 13 autos que calculamos que son representativos de los mesocitos que tenemos en el club. No se puede traer todo, obviamente, porque son más de 200, tenemos 250 socios. Nos reunimos los sábados al mediodía, normalmente, en Vicente López, en nuestra sede de Agustín Álvarez, 2450. Y ahí, obviamente, hablamos de cierre, uno se da una mano con otro, para ir restaurando los autos y así llegamos a tener estas comunidades que son nuestros vehículos. ¿La más antiguas? ¿La más antigua, cuál es? La más antigua es la ciudad de Afica, dulcecita, que era el año 28, cuando llegaron los forajos de la Argentina. Ajá. ¿Y la gente los puede visitar? ¿Tiene la oportunidad donde visitarlos? Exactamente ahí, ahí donde yo te digo, donde yo los invito a todos los que les guste este tipo de vehículos. Agustín Álvarez, 2450, Vicente López. Los sábados de 10, a 13, donde llega el sagrado almuerzo. Ahí pueden venir y les mostramos lo que quieren, hay bibliografía, hay datos técnicos, lo que le da más falta a cualquiera que le diga. Gracias. Al contrario, gracias. ¿Se va a llevar una revista algo? Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.